El rescatista integrante de la Brigada de Rescate Internacional Topos, Juan Arellano, señaló que el próximo sábado 27 de octubre se llevará a cabo un curso de capacitación en primeros auxilios, en conjunto con integrantes del Club Rotario de Celaya, al que podrán asistir personas de todas las edades para conocer temas de gran importancia relacionados con técnicas de primeros auxilios. Detalló que se trata de un curso teórico práctico que tendrá una duración promedio de seis horas, durante las cuales se tratarán algunos de los siguientes puntos. Bueno, el curso es teórico práctico, siete años en adelante, ya están varias gente inscrita. Indicó que la inscripción tendrá un costo de 200 pesos por persona y que será un evento con causa, ya que se estará apoyando al Club Rotarac para que continúen realizando labores altruistas con los niños necesitados. Y esto es para alguna causa, ahí los esperamos. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.